Y hablando de ley, quienes atienden todos los reglamentos que la ley exige para ofrecernos terrenos con todas las de la ley, son los amigos de Campestres Jiménez. Y me da mucho gusto, como siempre, establecer comunicación con Francisco López de Campestres Jiménez. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes. Licenciada, buenas tardes. ¿Cómo los escucha? ¿Y todo bien? Todo bien, todo bien, sí. Aquí diciéndole a la audiencia la importancia de la certeza legal para adquirir sus terrenos. Sí, claro que sí. Nosotros somos uno de los pocos campestres que cumplimos con ese requisito. Por eso, más de 26 años, más de 90 secciones nos respaldan. Entonces, tengan la plena confianza de que al invertir con Campestres Jiménez están invirtiendo en su patrimonio, en algo legal, en algo justo. Que documento que quieran ver, documento que quieran revisar, con muchísimo gusto se los mostramos. Excelente. Bueno, ¿y qué nos tiene para este mes de junio, Campestres Jiménez, Francisco? Mira, estamos ahorita de promoción porque se nos avecina el Día del Padre, licenciada, este día domingo. Me adelanto a felicitar a todos, a todos los padres de Hermosillo, de México, de todo el mundo. Entonces, vamos a tener un pequeño evento este domingo. Tradicionales desayunos que tenemos, vamos a volver con ellos, vamos a tener la radio allá con nosotros, vamos a tener actividades. En especial en una sección que tenemos a orillas de carretera. Ojalá nos regale y tenga la oportunidad, licenciada, de acompañarnos. Es una sección muy completa, a orillas de carretera, con caseta terminada, con pozo propio, toma de agua dentro de su campestre, dentro de lote incluso. Y lo mejor de todo, la promoción de quinientos pesos mensuales, si lo quieres a crédito, o de contado en veinticinco mil quinientos. Son terrenos de doscientos cincuenta metros cuadrados. Es una promoción única, porque créeme que no es el precio normal de esa sección. Ajá. ¿Y dónde está exactamente ese terreno, ese desarrollo, Francisco? Rumbo para la carretera Hermosillo-Ures, en el kilómetro catorce. Si tú vas de Hermosillo-Ures, a mano izquierda, en el kilómetro catorce, vas a poder ver nuestra caseta. Ya está terminada, acceso controlado. Como unas referencias, si quieren, hay un vivero. A orillas de carretera, ese vivero, son clientes de nosotros, que nos compraron y pusieron sus viveros ahí. Pues es una certeza, una garantía de que tienen agua. Entonces, está muy completo esa sección. Es muy bonita, muy parejo. Tengo esquinas disponibles, esquinas con metros excedentes. Es cuestión de que programen su cita. Nos echen una llamadita o vayan el domingo y pregunten por un servidor, Pancho López. Y los vamos a tener con muchísimo gusto. A ver, repítanos el costo, el precio, porque la verdad está muy atractivo. Bueno, terreno de doscientos cincuenta metros, orillas de carretera, con agua, caseta terminada, en esquinas disponibles, te he contado veinticinco mil quinientos pesos. A crédito se va a un financiamiento de quinientos pesos mensuales. Tenemos pozo propio, el cual está alimentado por paneles solares, muy parejo, muy plano, todo con árboles. Es una descripción muy completa, se llama La Chinita número tres. Excelente. Ahí está, pues, en la carretera Hermosillo-Ures, en el kilómetro catorce. A mano izquierda nos queda, ¿verdad? De aquí para allá. De aquí para allá. De aquí para allá, mano izquierda. Gracias, Francisco. Recuérdenos su número para que la gente le mande mensajes de WhatsApp. Con mucho gusto. Mi número es el seis, seis, dos, cuatro, cuatro, siete, siete, cinco, seis, uno. Seis, seis, dos, cuatro, cuatro, siete, siete, cinco, seis, uno. Me pueden llamar o mandar un mensajito y con muchísimo gusto le brindamos la información. Excelente. Pues, muchas gracias, como siempre, Francisco. No, gracias a ustedes. Me dio mucho gusto saludarlos. Igualmente. Muchas gracias. Nada más.